Hola Jocomigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y en esta ocasión vamos a platicar de cómics. Y vamos a platicar de Aztlán, la leyenda de los cinco soles, que es el primer tomo de la saga de Aztlán, que es un cómic 100% mexicano, editado por una editorial independiente. Van a ver muchísima acción, como lo promete la portada, no nos queda mal, una gráfica maravillosa, muchas aventuras y un poco de saborcito acerca de los dioses antiguos. Así que quédense conmigo para saber un poco más de este título. ¡Y hola! Ya regresé, esto es Aztlán, la leyenda de los cinco soles. Una cosa que quiero comentarles, además de enseñarles un poquito la edición, la edición es de lujo, pastadura, cocido. ¡Ay! Y además está autografiado y dedicado para mí porque conocí a los autores que son... conocí a dos de tres de ellos que son unas personitas maravillosas que estaban en una mole y ellos mismos lo estaban vendiendo. Bueno, comenzamos. Aquí están los créditos, aquí están las redes sociales para que ustedes lo puedan adquirir. Pueden buscarlo en Metacube o en Facebook. Aztlán, novela gráfica con doble N, para poder ser en contacto con los autores y directamente comprarlo con ellos. Porque al ser un cómic independiente, pues no lo podemos encontrar en tantos lugares como otros títulos. Muy bien, cuando comenzamos tenemos una pequeña semblanza acerca de la leyenda de los cinco soles. Y, bueno, habla de cómo los hombres en el misticismo, cómo fueron creciendo, digamos, y entonces hubo cinco soles. El primer sol fue cuando arrasó el agua, los hombres se convirtieron en peces y entonces el sol tiene el signo del agua. Después sigue el sol del signo del jaguar. ¡Ah! De hecho lo pueden ver en una moneda de 10 pesos mexicana. Ahí está la leyenda de los cinco soles. Y nuestra historia comienza entre el cuarto y el quinto sol. Tenemos aquí al protagonista. Aquí lo podemos ver, la gráfica es preciosa. Nuestro protagonista es hijo de reyes y aunque él tiene un hermano y el hermano es quien va a heredar la corona y el trono y entonces va a llevar a su gente por un camino de paz, nuestro protagonista es completamente diferente. Él no quiere saber nada de batallas. Él quiere pasar el resto de su vida con la mujer que él elija, así sea una plebeya y hacer lo que sea que él guste hacer. Y bueno, comenzamos. Ella comienza a relatarle la leyenda de los cinco soles del Tezcatlipoca Blanco. Él se burla un poco porque para él, curiosamente, a pesar de que es parte de esta cosmogonía, él cree que son cuentos para dormir, cuentos que se cuentan para niños y que realmente ya nada de eso es cierto, que es misticismo dentro del misticismo, es muy curioso. Y al mismo tiempo vemos que el hermano, que es el caballero conejo, una licencia de ficción que viene en el cómic, se enfrenta a unos extraños seres, en particular este es un ser que tiene huesos en la cara, como una máscara de hueso, como si fuese presa de una maldición y desgraciadamente acaba con él. A raíz de la muerte del príncipe heredero, todo cambia para nuestro protagonista, pues era él el que deba tomar la corona, el que deba llevar a su pueblo a la paz, porque además es un mundo en guerra donde la paz es algo sumamente frágil. Entonces cualquier cosa que quite este equilibrio significa guerra, significa muchísimas muertes y sacrificios. Y bueno, al morir el príncipe heredero, él debe tomar el lugar y no lo desea, él quiere seguir haciendo lo que él quiere hacer y entonces aquí es donde comienza nuestra historia. Este es el punto de quiebre del personaje, que decide tener un poco menos de honor, digamos, que su hermano, él decide no hacerlo y está dispuesto a salir huyendo. Pero como es el príncipe y no puede huir, decide buscar a Tezcatlipoca Blanco. Y entonces comienza una travesía que realmente deseaba él esconderse, pero las cosas cambian y al parecer sí nuestro mundo está en riesgo, hay un desequilibrio místico, hay criaturas que no deberían aparecer, que están apareciendo y están acabando con la gente, y entonces hay que buscar a Tezcatlipoca Blanco para que pueda entonces elevarse y poder salvar el mundo que conocemos. Esa es la premisa de Aztlán, el primer tomo, la leyenda de los cinco soles. Y algo que podemos ver es que gráficamente es muy bueno, tiene un estilo propio que lo distingue de muchos cómics actuales mexicanos que se están haciendo. La mayor parte de los nombres son con un estilo maya, como Iago. Ay, es que no me acuerdo, vi muchos nombres, pero hay nombres de los que de verdad no me acuerdo. Las criaturas que salen son criaturas fantásticas también, no son animales que podamos ver, digamos, en nuestra vida diaria, no son gatos. Hay como un monito, este, que es como un gatito, como entre un gatito y un lorito, y eso también a mí me parece muy lindo. Algo muy curioso que tiene este título es que, bueno, para empezar son reyes, no son tlatoanis, como tal no lo dice como un tlatoanis, sino si son reyes, reinas y herederos. Entonces esa parte es como mucho más europea, mucho más acerca de cómo eran las monarquías, como eran las situaciones de poder en otros lados. Eso es un tanto curioso. Y también, aunque hablamos de reyes y reinas, nos podemos encontrar con palabras como morras, como muy típicas de acá, chúpele, ándele. Y eso de pronto es un poco curioso. Es un poco curioso cuando estamos hablando de reyes. Entonces eso me encantaría que si ustedes cuando lo lean, porque yo creo que es un título al que hay que darle una oportunidad, es muy curioso, me encantaría que me lo dijeran. También los cascos, algunos son más bien romanos, aunque sí vemos penachos, es como un poquito de uno pellizquito de varias culturas. Eso, bueno, es como yo lo creo y es una opinión muy personal. Me encantaría que me dijeran qué opinan. Y bueno, a partir de estos hechos, es que nuestro protagonista comienza a cambiar su vida realmente. Y desgraciadamente, sin darse cuenta, pues a la mujer a la que ama, pues se la lleva, se la lleva arrastrando sin darse cuenta, porque pues él pertenece a una familia de poder. Y pasa algo que está muy bueno, que me gustaría que vieran. Y gráficamente, como les comento, es muy bueno. Y también abre la pregunta a saber más, a investigar más, más acerca de lo que vemos de los dioses que mencionan. Si ustedes no conocen la historia del quinto sol, se las recomiendo. Pueden leer sobre Tezcatlipoca y van a ver que de pronto aquí es un poco atemporal, pero es ficción. Y aquí ya no le voy a poner nada, porque no quiero que lo vean y se spoilera en nada. Ok, esta es la plática del día de hoy sobre el Comic Astlan. Como les digo, lo pueden buscar en redes sociales para que lo puedan adquirir. La verdad es un precio sumamente accesible, por la calidad que están viendo, es muy bueno. Y bueno, me comentaban que ya estaban trabajando en los siguientes números, porque este se llevó algunos añitos. Entonces, qué mejor que si les gusta, que puedan seguir sacando más cosas. Yo soy Cara y me encantó hablar con ustedes sobre el cómic mexicano Astlan, la leyenda de los cinco soles. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!